Y aquí estamos, a purificación divina, y nos comió la gira, 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 para Cristo, la gira, 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 para Cristo, la gira, 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 para Cristo. Porque tú eres nuestro Dios, a quien nos saca del incierto, para llevarnos a un cumbre más alto, a cumplir los árboles que le ganamos, no podamos herirnos. Remonillando, remonillando, te alabaré, Señor Jesús. Remonillando, remonillando, te alabaré, Señor Jesús. Aunque la gente me diga loco, loco estoy por ti, Señor. Aunque la gente me diga loco, loco estoy por ti, Señor. Como las águilas volaré, como cordero yo saltaré. Como las actas volaré, como por dedo yo saltaré Remorillando, remorillando, estoy danzando en tu presencia Remorillando, remorillando, estoy danzando en tu presencia Tú que me llename más de ti, espíritu soy Tú que me llename más de ti, espíritu soy Tú que me llename más de ti, espíritu soy Tú que me llename más de ti, espíritu soy Y somos una generación vencedora Que alaba el Padre, que alaba el Hijo y el Espíritu Santo Y Dios conmigo Susuja, 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 susuja Tu beso Dios Corridas para siempre nuestros corazones Lávame con tu sangre, oh Dios Bautízame con tu cuerpo Dios comió, aunque la gente me digan loco Aunque la gente me digan loco Loco por Cristo estoy, loco por Cristo estoy Dios, loco por Cristo estamos Aleluya Amor y adiós Como las águilas volaré Como cordero yo saltaré Como las águilas volaré Como las águilas volaré Tú que me llename más de ti El Espíritu Santo Tú que me llename más de ti El Espíritu Santo Tú que me llename más de ti El Espíritu Santo Somos la familia más feliz de esta tierra Somos la familia más feliz de esta tierra Somos la familia más feliz de esta tierra Te alabamos Te alabamos, oh Dios A purificación divina Aleluya Aleluya Aleluya